Estamos esperando a Jaime que baje a recoger su regalo. Hola Jaime, encantado. Pablo, te hacemos entrega de tu regalo. Hola, soy Pablo y hoy les voy a enseñar cómo funciona nuestra tienda online. En el equipo de NiceQuest, somos 14 personas trabajando en la selección de regalos, donaciones y sorteos. En la creación de descripciones únicas y en la mejora de las fotos de todos los regalos disponibles en nuestra tienda. Además, también nos encargamos de responder a todas tus consultas y dudas. Hay muchas cosas que suceden desde que haces clic en nuestra web hasta que recibes tu regalo en casa. A lo largo de la semana solicitamos a nuestros proveedores los regalos que canjeas en nuestra tienda. Ellos son los que se encargarán de enviarlos a nuestra mensajería. Quien por último, te hará la entrega en casa. Hoy hacemos un reparto muy especial. Nos hemos sumado a la Nice Entrega de Regalos y hemos querido sorprender a algunos de nuestros colaboradores. ¿Me acompañas? Buen día. ¡Gracias! 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 Ha sido genial haber compartido esta experiencia con ustedes. Recuerden que pueden valorar los regalos en nuestra web. Para nosotros es muy importante su opinión. ¡Que tengan un nice día! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!